Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. John Ruskin, reformador social británico. Buenas tardes, honorables miembros del Presidium, personal docente y administrativo de esta nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias por preservar un sistema que además de educar, engrandece de forma integral a quienes hemos tenido la fortuna de ser estudiantes CETIS. Como lo menciona la cita que les acabo de compartir, gracias a ustedes, hoy no somos los que éramos cuando iniciamos este recorrido académico. De igual manera, saludo y agradezco la presencia de familiares y amigos que hoy nos acompañan a celebrar, ya sean papá, mamá, pareja, hijos, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos, o esa familia que uno tiene la dicha de elegir y llamar mejor amigo, este logro también es de ustedes, pues muy probablemente compartieron no solo el sueño, sino también la lucha y los sacrificios que hoy nos han traído hasta aquí. Gracias. Pero a quien verdaderamente me hace feliz saludar, felicitar y dirigirme, es a ustedes, mis compañeros graduandos, colegas, amigos. Me llena de orgullo compartirles que llegué a CETIS hace casi 13 años a estudiar la preparatoria con la promesa de un rumor que decía, CETIS es una de las mejores instituciones de la región. Y hoy, después de vivir los valores CETIS y sus procesos de internacionalización, también en la licenciatura y ahora en posgrado, creo que esa premisa queda lejos de la realidad, pues CETIS se encuentra a la altura de las mejores universidades del país y del mundo. A través de dobles grados, cátedras distinguidas, maestros foráneos, intercambios y cursos en el extranjero, nos han traído el mundo a CETIS y hemos podido llevar CETIS al mundo. Pudiera detenerme hoy a hablar estadísticamente de lo afortunados que somos al concluir una maestría. Sin embargo, en estos tiempos donde se vive un ambiente político, económico y social retador que nos invita al cambio, prefiero hacer énfasis no en lo que aprendimos o el título que hoy se nos otorga, sino en qué haremos con ese conocimiento y de qué manera. Nosotros somos esa generación que ayer se mencionaba como la generación del cambio, los niños del futuro, porque no podemos seguir esperando a pasar la estafeta a nuestros hijos o nietos. Hoy, debemos convertirnos en profesionistas compasivos y empáticos, conscientes que el saber empodera y entender el momento presente como la herramienta más poderosa para sensibilizar nuestras actividades laborales, apostarle a la verdad y la espiritualidad, a la responsabilidad social y a la sustentabilidad como motores no sólo de crecimiento, sino de desarrollo del país. Es decir, buscar calidad no sólo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos y emociones, hacer las cosas bien y no olvidar el valor persona en los procesos de toma de decisiones de los que seamos partícipes. En la medida en la que en casa y en el trabajo seamos incluyentes, tolerantes y desarrollemos una mente abierta y un corazón sensible, en esa misma medida estaremos acercando a México al lugar que merece. Los invito a que ofrezcamos al mercado laboral no sólo mujeres y hombres altamente capacitados, sino empleados o emprendedores solidarios y comprometidos con nuestros equipos de trabajo y sus necesidades. Antes de finalizar, me gustaría compartirles una frase de Amado Nervo, poeta mexicano que escribió, si vivir es soñar, hagamos el bien soñando. No me queda más que desearles éxito en cada proyecto que enfrenten, a partir de hoy ya, como egresados CETIS, viviendo y disfrutando con pasión los nuevos retos y recordando que nada es para siempre. Gracias y buenas tardes.